Presidente, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a llevar al país con esos 6 millones de dólares que quedaron? En la barca del Estado, ¿cómo va a llevar este presidente? No, eso duró... el gobierno central cuesta 15 millones de dólares por día. Eso dio... lo que dejaron es para 7 de la mañana, 10 de la mañana. Pero tenemos un gran país y sigo con la firme convicción, que con patriotismo, con honestidad, reafirmando aquello de que si manejamos lo público en público, realmente el Paraguay tiene todas las condiciones para que soñemos en tener días muchos mejores. ¿Su orden es para recaudar o mejorar la recaudación del presidente? No, eso no es la orden, eso es lo que tiene que ser nomás. Yo creo que siendo honesto y respetando lo que es de todos y lo que es el recaudo y de todos los paraguayos va a donde tiene que ir, vamos a mejorar en recaudación y también hay que mejorar en calidad de gasto. El dinero que se recauda tiene que ir a destino.